En el marco de la Expo Nuevo León Informa, llevada a cabo este fin de semana con motivo del cuarto informe de gobierno, la Agencia Estatal del Transporte presentó una de las nuevas unidades motorizadas que incorporará su flotilla. Noé Chávez Montemayor, titular de la dependencia, comentó que desde la semana pasada comenzaron a llegar estas motos, las cuales se espera que salgan a las calles a finales de mes. Son 20 unidades totalmente nuevas de 500 centímetros cúbicos, doble propósito, como les comentaba hace ratito, que te sirve para andar tanto en pavimento como en terracería. Hicimos una inversión de aproximadamente 7.9 millones de pesos con todo equipamiento. El funcionario explicó que a la par de esta adquisición estarán contratando a las dos decenas de agentes que estarán a cargo de las unidades, por lo que la bolsa de empleo para abogados o criminólogos está abierta. Principalmente supervisar el buen funcionamiento y el buen comportamiento de nuestros amigos operadores del transporte público. Andar por las avenidas, por las zonas conflictivas y sobre todo por las áreas que tengan más tráfico y que estén más congestionadas, ¿para qué? Para que puedan llegar más rápido a cualquier evento. Chávez Montemayor añadió que recientemente se compraron 20 vehículos híbridos para operativos de transporte, con lo que se logró triplicar el rendimiento y ahorro de combustible. Asimismo adelantó que en los próximos días llegarán seis camionetas de diésel que permitirán reforzar la labor de la dependencia. Las patrullas híbridas, pues la verdad es que como tienen un modo combinado y son regenerativas, ellas mismas van produciendo la carga de las baterías, del banco de baterías, te dan un consumo hasta de 20, 22, 23 kilómetros por litro, cuando las anteriores patrullas que teníamos a lo mucho nos daban 7 kilómetros por litro. La inversión global de las diferentes unidades adquiridas, señaló, ronda los 15 millones de pesos. Para los interesados en aplicar como agentes del transporte, pueden acudir al área de recursos humanos de la agencia, ubicada en el Parque Niños Héroes, o bien comunicarse a través de la página de Facebook de la dependencia para agendar una cita y llevar su papelería. Con imágenes de Aarón Armenta, para Canal 28, Cintia Elizondo.